10 pasos y los jugadores que tenemos adelante son muy peligrosos, hubo una y yo creo que la completamos y nos vemos contentos. Después de ese gol que menciona Porto, después de nada nos llegó al rival, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo que a base de mucho pelotazo frontal, era difícil, la manera que ellos estaban buscando el empate, yo creo que se desesperaron, el gol es así, creo que el equipo hizo un excelente segundo tiempo. Después de la sacudida de la jornada 1, ¿qué se habló y qué se corrigió? Muchas cosas, creo que a veces es importante que puedas hacer ese tipo de cosas porque puedes corregir de mejor manera y bueno, el equipo empezó con el pie derecho, la verdad que no lo esperábamos, pero son cosas de fútbol y bueno, creo que el equipo recompuso y trabajó mentalmente para ese partido que no iba a ser fácil por lo que sabemos que se juega a León. ¿En dónde va a pelear Querétaro? ¿Arriba? ¿En el tema del porcentaje? ¿En dónde va a estar? No, no, la plantilla está hecha para pelear los primeros lugares, no para pelear abajo. ¿Qué te pareció hoy el partido? Bueno, me quedo con el segundo tiempo, el equipo mostró un buen fútbol, mostró por mí, tuvimos la oportunidad de ampliar el marcador, no fue así, lo han quedado satisfecho por los tres, pues ¿qué luchas del equipo del equipo? La entrega, el compromiso, nunca decaer, creo que la actitud del equipo siempre ha sido muy fuerte, es la mística, seguir por el mismo camino. ¿Luego de iniciar con un partido, eso motiva esta victoria? Sí, claro, te da confianza, por supuesto, a qué equipo no le gusta ganar, creo que ayuda mucho la patria clínica y bueno, tenemos pocos días para jugar el viernes con Pachuca, que va a ser un buen partido.